Música Será el amor Será el amor Será el amor Tu amor Será Música Tengo una alegría Que cambió mi primavera Pero cuyo melodía Dentro de mi corazón Será el amor Será el amor Será el amor Tu amor Será No es mejor el día Ni cambio la primavera Pero cuyo melodía Dentro de mi corazón Será el amor Será el amor Será el amor Tu amor Será Música 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 Yo quisiera saber Por qué me sentí Tan loco mi corazón Y Por qué junto a ti Me siento feliz Si nunca me dices que me quieres ni tampoco sé lo que pretende Pero estoy contigo y olvido de mis penas Y no sé por qué motivo, ay no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será el amor Tu amor será, será el amor, será el amor Será el amor, tu amor será, será el amor Será el amor, será el amor Ay, 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 tu amor